Aunque no ganó medalla muy positiva resultó la participación del nadador Diego Castaño del registro del club Astor del Norte en el reciente Nacional Interligas. Hizo una marca mínima en 400 metros libres e inscribió su nombre de esta manera en Juegos Nacionales 2015. Verdaderamente gracias a Dios fue muy bien, cada vez se ha hecho un mejor trabajo, cada vez se ha bajado mucho mejor. Por lo menos en el 400 que ahorita ha sido mi prueba en el enfoque, tenía un tiempo más o menos. Ahorita ya lo dejo un poco mejor para marca Juegos que fue 4.35. Ya el próximo objetivo es lograr con ese 400 hacerme un tiempo de 4.33 o 4.30. Diego quien es estudiante de noveno grado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús indica que las pruebas de fondo son su fuerte, tanto en piscina como en el mar. Fondo se trabaja más por cienes, por lo menos el 400 son cuatro cienes. Se trabajan los cuatro cienes a cierta base, más o menos un tiempo de 1.20, tratando de hacerlos a minuto 10, teniendo para el 20 10 segundos de recuperación, así haciendo los cuatro continuos. Llegará con 14 años y con tan solo dos de ellos a sus primeros Juegos Nacionales. El relevo generacional de la natación rojinegra empieza a sobresalir. Pues verdaderamente es algo muy emocionante porque no es cualquiera que entra a un Juegos Nacionales. Hay que pelearse el puesto porque no son todos los que entran, no es cualquiera que haga las marcas. Es todo aquel que entre los dos primeros del ranking departamental de todo Norte de Santander, romper aquellos que bajar los de la tabla y empezar a ocupar los mejores puestos y mejores tiempos. Diego Castaño empieza a imponer sus brazadas a nivel nacional.